I already know what my sister said. I already know what my sister said. I am so proud of you, for always making me laugh every day and always looking for me. You have been a blessing in my life, you are perfect for me. I am so proud of you, for that noble heart. I am so proud of you, for your beautiful way of being, for your beautiful smile, for being so good, respectful, caballeroso, cariñoso, for always making me laugh every day and always looking for me. I am so proud of you, for giving me such a beautiful soul, a beautiful soul. Thank you for choosing me to be your mom. Te amo Christian, escribió la artista, junto al emotivo video que recoge momentos hermosos de su maternidad y el amor infinito hacia su hijo. Dayanara es también madre de Ryan, quien este año cumple 16 años. La reconocida actriz sorprendió a todos el lunes, al revelar que padecía de melanoma, un tipo de cáncer en la piel. Precisamente son sus hijos quienes la mantienen como una valiente guerrera que confía vencer la enfermedad. Punto. Torres ha recibido más de 20,000 mensajes de fortaleza, ánimo y palabras de aliento de parte de sus seguidores en las redes que esperan pronto celebrar la recuperación de la actriz puertorriqueña. ¡Gracias!